Continuamos en Un Pau Noticias, siempre es un grato placer poder seguir informando a nuestros ciudadanos, a los televidentes e internautas acerca de la pandemia del virus y está con nosotros la tarde de hoy el doctor Alex Castañeda, él es médico infectólogo del Hospital Víctor Las Artes de Chegaray, además de docente en la Universidad António Borrego, para seguir informándonos en base a la ciencia sobre la importancia que tiene la vacuna contra la COVID-19. Todavía, como conversábamos hace un momento con la decana del Colegio de Enfermeros, hay una población, pero felizmente es pequeña, reducida, que se resiste a vacunarse por mitos que justamente hemos venido a lo largo de esta pandemia aclarando respecto a las vacunas y también sobre lo que hoy día ha sido motivo de discusión en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre la eficacia de la vacuna de Sinopharm. Doctor Castañeda, bienvenido a Pau Noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, nuevamente listo para poder aclarar algunos conceptos sobre vacunas en este caso. Así es, doctor. El día jueves ya se ha hecho oficial el anuncio, empieza en Trujillo, distrito, la vacunación para mayores de 80 años contra la COVID-19. Hay ocho puntos de vacunación y ya se ha hecho la convocatoria para que acudan masivamente todos los adultos mayores. Doctor, ¿por qué es importante que este grupo etario se vacune? Y hay en este grupo, repito, muchas personas con algunas comorbilidades. ¿Hay algún riesgo de que estas personas con enfermedades crónicas o comorbilidades reciban la vacuna? Como comorbilidades, realmente no. Es más, el concepto de vacuna, como muchas veces lo hemos venido precisando, es proteger. Pero proteger sobre la base del aprendizaje que hace el organismo, el cuerpo humano, del virus en este caso. Las vacunas vienen a ser una especie de simulación de la enfermedad. De tal manera que le da mucho tiempo al organismo de poder prepararse y poder enfrentar en caso de que haya una infección real. ¿Qué sucede con los pacientes que tienen comorbilidades? Son los pacientes más susceptibles de enfermarse. Son los pacientes que tienen más probabilidad de poder hacer daño, de tener daño cuando hay una enfermedad de verdad. Entonces, la vacuna lo va a preparar. Las indicaciones que se hacen a nivel mundial son justo, preferentemente, sobre personas con factores de riesgo. Obesidad, diabetes, melitus, hipertensión, infartos, pacientes cirróticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes inmunosuprimidos por alguna condición, lupus eritematoso, artritis reumatoide, que usan frecuentemente inmunosupresores. Pacientes oncológicos que ya pasaron sus etapas de quimioterapia activa y necesitan ahora quimioterapia de mantenimiento. Esos pacientes también deben vacunarse porque ellos son susceptibles de hacer enfermedad severa si es que apareciera el virus en su organismo. La vacuna le va a enseñar a ese organismo a poder defenderse. Por lo tanto, deben vacunarse. No hay ninguna contraindicación. Bien, doctor. Ahora, ¿qué tiempo de inmunización le da la vacuna a un paciente, a una persona? Muy bien, los estudios especialmente, hay un estudio finlandés muy interesante, 3.290.000 habitantes aproximadamente evaluados, y se ha hecho lo que se conoce como simulación Montecarno. ¿Qué es esto? Se pone una simulación porque uno no sabe, todavía no tenemos un año con vacunas, sin embargo, se hacen modelos matemáticos que nos permiten saber sobre mediciones reales de anticuerpos producidos por seres humanos, categorizados por edades, por sexos, por comorbilidades, por diferentes variables, y se trata de ver las diferentes curvas de protección que hay, y se aplican estos modelos matemáticos para poder observar cuánto sería la protección adicional. Se está viendo que parece ser, con estas simulaciones, nueve meses un tiempo promedio, nueve a doce meses. Evidentemente, todavía no tenemos nueve meses. Sin embargo, estos estudios demuestran que puede ser nueve a doce meses. Ya está saliendo a nivel, digamos, del mundo científico, y publicaciones, y opiniones, cartas al editor, etc., en las revistas, que una propuesta podría ser un refuerzo al año. O sea, aplicarnos nuestras dos dosis, esperar el año y un refuerzo. Esa es una posibilidad para la mayoría de las vacunas que están siendo evaluadas especialmente Pfizer, Moderna, Gamaleya, etc. Parece ser así. Correcto. Ahora, para seguir aclarando sobre estos temas, doctor, que son tan importantes, respecto a las variantes, sabemos de que este nuevo coronavirus tiene varias variantes. Usted muy bien lo sustentó en días atrás. La variante es, como usted decía, que el virus se pone un saco de color distinto o de diferente diseño, para hacerlo muy didáctica la explicación. Bueno, estas variantes que presentan, que pueden ser miles de variantes en el mundo, requerirían, necesitarían de otro tipo de vacuna o es la misma que estamos hoy en día utilizando? Parece que podría ser la misma en la cual se hace refuerzo. Por eso es que se está comentando en muchas revistas especializadas la posibilidad de dar una tercera dosis, pero en un esquema anual. De esa manera podrían generarse, siempre en condicional, porque no tenemos a la actualidad alguna evidencia sólida, porque no la hemos vivido todavía, podría esto generar la cantidad suficiente de anticuerpos como para poder bloquear la mayoría de variantes. Ahora hay otro detalle. Hay gente, hay investigadores en Estados Unidos, básicamente, que están proponiendo hacer modificaciones a las vacunas, a las vacunas actuales, modificándolas de acuerdo a los antígenos que se vienen viendo en las variantes. Algo parecido al modelo de influenza. En influenza sabemos que hay cada estación una cepa nueva y las vacunas que salen, que se pueden predecir, hay métodos para predecir ello, sobre el reordenamiento de los antígenos, de estas cosas que cambian, no? Y le dan un aspecto diferente al virus. Podrían predecirse también a lo largo del tiempo de los años y uno podría fabricar vacunas con esos argumentos adicionales, pequeños argumentos que permitirían hacer estas vacunaciones anuales. Parece ser ese el camino. Pero lo que sí es cierto es que las vacunas protegen contra muchas variantes. El hecho de que hayan salido y esto aparece en redes y esto sí lo comparto con todos los nuestros oyentes, internautas, que las variantes no necesariamente van a ser resistentes al embate o al aprendizaje de nuestro cuerpo en producción de antígenos. Y cuerpos contra ellos. No necesariamente. La experiencia que hubo con una vacuna con la cepa de Sudáfrica, estoy hablando de la de Johnson y Johnson, por ejemplo, fue una cuestión aislada solo en esa vacuna. Si uno ve la de Pfizer y la de Moderna, por ejemplo, se ha visto que tiene eficacia también mayor a 75 por ciento contra las variantes. La variante británica, la la variante sudafricana. Entonces, es muy probable que las vacunas que estamos recibiendo, si tengan ese efecto sobre este estas variantes, no tengamos temor, no tengamos este pánico que ya llegó una variante y para qué me vacuno si no me va a hacer nada. No es así. Tajantemente. No es así. Bien. Ahora, doctor, también es bueno seguir insistiendo que el hecho de estar vacunados no garantiza de que esa persona no va a contagiarse. Hay un caso que hoy salió en los medios de comunicación y ya lo ha dicho el gobierno regional de el caso de dos ancianitos del hogar San José que fueron inmunizados con sus dos dosis. Fueron los primeros que que recibieron esta vacuna, recuerda usted, meses atrás y se han contagiado, pero felizmente este contagio ha sido leve y están superando la enfermedad. Esto demuestra lo que hemos conversado, doctor, que ninguna vacuna en el mundo garantiza ciento por ciento que no nos va a dar la enfermedad. Exacto. Y lo que sí nos garantiza es que uno llegue a hospitalizarse, porque si llega a hospitalizarse es que requiere oxígeno y si requiere oxígeno, probablemente hay una fase pulmonar intensa. Eso sí previene las vacunas. La vacuna no previene del ingreso de la gente, del virus. El virus puede entrar, pero para eso la vacuna ha hecho aprender al cuerpo. Defiéndete y el organismo se defiende y de tal manera que hace si hace enfermedad, la hará muy leve, la hará leve y no va a pasar a mayores. Ese es el objetivo de la vacuna y recordar otro detalle, porque a veces me consultan estas cosas. Yo me he puesto una vacuna y estoy protegido. Perdón, de qué quiere protegerse de ingresar a una unidad de cuidados intensivos, de fallecer, de desaturar, de tener problemas en tomografías, este daños pulmonares. ¿De qué quiere protegerse? De eso sí protege. De tener un cuadro leve, no, porque esa es una expresión de que sí ha trabajado la vacuna. Esa es una expresión. La vacuna ha funcionado porque o no nos ha dado nada o una cosa mínima. Y en ese sentido, ¿cuándo se considera a uno protegido? Tres semanas después de la segunda dosis. Por favor, esto es importantísimo. Entonces, ¿tengo que cuidarme durante todo ese lapso? Sí. No puedo cantar victoria con una sola dosis. No puedo cantar victoria ni bien, me ponen la segunda dosis y a la semana ya puedo salir, ya no, me descuido de la mascarilla, me voy a aglomeraciones, a mi fiesta COVID. No, no se puede. Tres semanas es el posterior a la segunda dosis. Podemos considerarnos protegidos. De tal manera que podemos enfrentar el virus de alguna manera si es que ocasionalmente llegó a nuestro cuerpo por algún accidente. Bien. Ahora, doctor, también es importante insistir en el público que vamos a suponer ya mañana, el jueves, perdón, empieza la vacunación aquí en Trujillo Distrito para mayores de 80 años. Tendrían que, en un lapso de tres semanas, 21 días, aplicarse su segunda dosis. ¿Qué pasaría en un caso hipotético que no llegaran o no se pudieran cumplir con la fecha exacta para la segunda dosis? ¿Eso tiene alguna consecuencia en la salud del paciente, doctor? Pregunta difícil de poder contestar. ¿Por qué? Los estudios que han hecho evaluaciones, dependiendo del tipo de vacuna, la respuesta residual de producción de anticuerpos posterior a una dosis varía. En otras palabras, la gran diferencia que están haciéndose entre vacuna y vacuna, en lo que es eficacia y ahora efectividad de población, no es después de la segunda dosis. En la segunda dosis se equiparan, parece. Es en la primera dosis. Entonces, si uno se retrasa más de la cuenta, el sostenimiento de la elevación de anticuerpos puede llegar a un plató y luego comenzar a descender de a pocos. Y no tendría el salto que debería dar cuando viene la segunda dosis para que estos anticuerpos vuelvan a subir. No tendría la misma magnitud. Y digo en condicional no tendría, porque ese estudio se ha hecho, pero para vacunas que se basan en ARN mensajero, no para otras vacunas. En este caso Pfizer sí podría aplicarse eso, pero todavía remanentes de la vacuna de Sinopharm, que por ahí se han aplicado para personal de salud, podría suceder eso. Es muy probable. Ahora, de vacuna a vacuna, dentro de la misma clase, ARN mensajero, Pfizer versus Moderna. ¿Por qué cito Moderna? Porque es muy probable también que puedan entrar al Perú. ¿Hay diferencias en este tipo de respuestas? Parece que no. Son capaces de poder mantener anticuerpos elevados, primera dosis, por un poquito más de tiempo, estoy hablando de repente seis semanas, es un tiempo importante para la segunda dosis. Claro, no se va a esperar que uno llegue a seis semanas sin la segunda dosis. Como se ha dicho, dos a tres semanas, ahí es donde debe ponerse óptimamente. Eso sí se ha estudiado. Y el descenso de los anticuerpos después de la primera dosis, en caso de que no llegue, no llegue la segunda dosis de una vacuna programada tipo Pfizer, tendríamos que esperar ocho semanas, estamos hablando de dos meses, para que haya un descenso. Hay un grupo de, salió en una editorial, respecto a, ¿es necesario revacunarse? Parece que sí. Parece que sí. Si es que pasaran, por ejemplo, tres meses, la lógica y los estudios demuestran que los niveles de anticuerpos se perdieron. Se perdieron, o sea, fue una vacuna no efectiva, no inútil, esa primera dosis. Se perdió una dosis. Y hay que volver a... ¿Eso significa, doctor, por ejemplo, para que el público lo entienda mucho mejor? Me vacunan el día jueves y en 21 días debo recibir mi segunda dosis, ¿verdad? Así es. Si en ese lapso no se dio y me vacunan después de tres meses, se pierde esa vacuna y tengo que empezar desde cero, como se dice. Así es, así es. Por eso es importante que se cumplan con los cronogramas. Exacto. De lo que se sabe es que las vacunas ya están compradas. Esto que a veces algunos candidatos que hemos escuchado han dicho, sí, vamos a traer la vacuna, vamos a esto. Bueno, pues es palabrería porque las vacunas ya están compradas para todo el Perú. Lo que sucede es que no están viniendo o están viniendo de a pocos, pero el desembolso de dinero, el depósito, todo lo que significa este COVAX Facility ya está en proceso, el proceso de adquisición ya se ha hecho. Entonces, este, es probable, pues que la estrategia que tiene que hacer el gobierno, Ministerio de Salud, gobiernos regionales, es tener las dos dosis para cada uno de los pobladores, que, pobladores objetivos que se van a vacunar. De tal manera que no haya pérdidas de tiempo, que no haya esos, esos quiebres, quiebres vacunales. No es importante que haya eso, yo creo que sí va, va a ser así esta vacunación. Perfecto, doctor. Muy amable, doctor Alex Castañeda por esta información. Siempre es un gusto poder seguir aprendiendo y también compartiendo esta información a nuestros públicos, televidentes e internautas. Doctor, muy amable, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, señor Opinillos. Hasta luego. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias.